Se dictó prisión preventiva en contra del juez de Pastaza, Aurelio Quito, detenido con cerca de 40 mil dólares producto de sobornos, mientras que la adjudicatura dispuso su suspensión. Ahora el magistrado busca acogerse a la cooperación eficaz. Entró a la sala de audiencia, esta vez no como juez, sino como acusado. Finalmente, uno de sus compañeros en la función judicial tomó la decisión. Se ordenó prisión preventiva en contra del juez Aurelio Quito, detenido un día antes en un restaurante de Puyo, con dos botellas de whisky y con, ya se conoce la cifra exacta, 37 mil dólares en efectivo. Por parte de Fiscalía y de la investigación realizada, se han recabado varios elementos de convicción plenos para poder determinar hasta el momento un claro posible cohecho. En la audiencia estuvo también presente el juez superior al que intentó coimar y que denunció el hecho. Ahora el magistrado detenido quiere hablar, según dijo su abogado tras la audiencia. Posee información sobre otros jueces corruptos. Tenemos información relevante de que otros miembros y administradores de justicia estarían involucrados en otros hechos, de los cuales nosotros, de la misma forma, aportaremos no simplemente con argumentos subjetivos como lo ha hecho Fiscalía, pero sí con elementos claros, vastos y precisos. Mientras tanto, desde el Consejo de la Judicatura resolvieron suspender al juez por posiblemente haber incurrido en una falta grave. Ellos también aprovechan para hacer un llamado a todos los magistrados para que denuncien si han sido víctimas de algún intento de soborno. Los servidores que conozcan de la comisión de un presunto delito tienen la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes. Contra el juez Aurelio Quito se ordenó 90 días de prisión mientras dura la instrucción fiscal. Será procesado por cohecho, por lo que podría ser sentenciado de uno a tres años de prisión. El funcionario detenido negó una acción de protección que solicitó la comunidad indígena de Santa Clara al fallar a favor de la empresa constructora de una hidroeléctrica que se edifica cerca del río Piatúa. La comunidad apeló la decisión y Quito ahora buscaba coimar al juez superior para que no mande abajo su decisión. Dayana Monroy, 24 Horas.